5 banderas rojas que no debes obviar en las primeras citas. La primera de ellas, si llega tarde, bastante tarde o te cancela la cita a última hora, a tan solo una hora de la cita, alarma roja. 2. Si te viene hablando de su expareja o te viene criticando a su expareja, alarma roja. 3. Si no te pregunta nada durante la cita, no se interesa por tu vida, alarma roja. 4. Si no sabe la dirección en la cual va su vida, no sabe hacia dónde se dirige, alarma roja. Y 5. Si no quiere que la cita acabe, quiere alargar la cita eternamente porque está muy a gusto, alarma roja. Si quieres aprender más consejos para elegir pareja, elegir una pareja saludable que te lleve a la relación que realmente anhelas, te invito a participar en mi intensivo online que celebro en el mes de mayo. Si estás en Instagram, tienes en mi perfil un enlace con esta información. Y si estás en YouTube, en Spotify o en Facebook, en la parte de los comentarios también tienes este enlace con esta información.